y bueno amigas de youtube como están espero que se encuentren muy muy bien esta vez vengo otra vez nuevamente con mi novia Michelle Jiménez voy a grabar con ella el Hashtaz esta vez las preguntas me las hizo Tatiana Arias y bueno vamos a empezar con la pregunta memoria favorita juntos para mí la primera vez que nos dimos el primer beso y la primera vez que estuvimos yo también la había hecho en un video anterior ¿cómo se conocieron? pues nos conociamos en la plaza Bolívar 25 de julio creo no amor fue en junio fue en junio, ah bueno y no fue en 25 ¿cómo que no? si, bueno nos conociamos cuando llegue a todo Pokémon ¿cierto? no sé ¿qué es lo que más te molesta el otro? ¿qué es lo que más me molesta el orgullo? eso me molesta bastante y que me tocaron ganar varias cosas no sé no sé que le molesta el yo ¿qué es lo que más te molesta el otro? no, diga lo que más se me la cara no, yo no sé qué decir ¿qué es lo que más te molesta el otro? no, no, lo que más me molesta que le respondas a los grillos algo que te haga, algo que haga juntos bueno, muchas cosas, bastantes ¿de todo? ¿quién es más probable que se quede dormida por las mañanas? no ella super dormida si, demasiado, demasiado en la cabeza de ella solamente piensan dormir es que dormir ¿quién se pone un lado más fácilmente? yo excelente, si, yo si ¿quién es más probable que se tire un gas en público? él segura, segura que ah, mentirosa no no me delates, ya que no sabe ¿quién se olvida más fácilmente de las ocho importantes? ninguno de los dos ¿quién es más probable que llore viendo la película? yo ¿va a ser ella? sí, yo yo, por lo tanto no ¿quién hace las preguntas más estúpidas? usted yo soy muy ricochero y también soy yo ¿quién es más probable que haga el ridículo sin querer? yo hago el ridículo queriendo ella sin querer yo lo hago así queriendo, sí yo hago el ridículo queriendo pero sí ¿qué es lo que más les atrae de ambos? ¿qué más me atrae? a mí me atraen mucho los sentimientos de ella también la forma de ser la ama ¿quién es más pasivo? ella yo aunque no a veces no ninguno de los dos ya me arrepiento de lo que dije ¿quién es más probable que gané una apuesta? yo no, no yo 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 que yo aposemos que ya gané en 20 ¿cuánto tiempo pasan juntos? mucho mucho, bastante sí, demasiado pero ya tenemos que alejarnos Michelle y Mita, Wampa en sus videos me entiendo la pregunta yo tampoco entiendo Juan, ¿qué es lo que más admiras de Michelle? y Michelle, ¿qué es lo que más admiras de Juan? yo, ¿qué admiro más de Michelle? yo ya diría la firmeza la firmeza yo admiro mucho la firmeza de ella llénale la cara de besos a Michelle no sí y bueno, dice llénale la cara de besos a Michelle a mí la vez no no lo ves uy, soy bueno para el 1 acá no, en ella casi o sea, no se ven es que écheme más es que la intención era maquillarla en este video ¿qué es lo que más admira para el topo? es que no no, acá sí es en los labios no, vea como se lo recó todo ya muy picos voy voy, ya muchas otra pero ya la busco muchas veces por un video eeeh hacer twining twerking, ¿cómo se llama ese? bueno, sí, como eso de weo, 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 weo jajaja hablan como argentinos no sé cómo hablan un argentino le hablo en españolete no sé cómo hablan argentinos vale más verga ¿cuánto amas a Michelle? se ha pillado cómo es el mundo grande así hermoso Michelle, ¿a dónde te gustaría viajar con Juanpa? Dubái Dubái uff sí, pensó si el mundo se acabara mañana, ¿qué harían? jajaja que no haríamos que no haríamos que no haríamos jajaja describase en una palabra mmmmm la mejor el amor el amor de mi vida eeeh ¿cuántas veces se dicen te amo al día? mmm infinitas infinitas infinitas, son muchas gracias y bueno, espero les haya gustado el video si les gustó Marita Riga si les gustó también Marita Riga eeeh déjenle en el comentario eeeh se me escriben acá en el video en el video eeeh y pues los que no me conocen soy Juanpa Nondoño y mi novia es Michelle Jiménez y pues los que no me conocen soy Juanpa Nondoño y mi novia es Michelle Jiménez